Como parte de la segunda fase del Plan de Conectividad Aérea Esencial para Colombia, durante la tarde de ayer, el director general de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, visitó el aeropuerto Alfonso López de Valledupar para verificar los protocolos de bioseguridad que permitirán la reapertura el próximo 21 de septiembre, tal y como se había anunciado. Junto al alcalde de Valledupar, Melo Castro, y el gobernador encargado del Cesar Wilson Solano, Salazar recorrió las instalaciones de la terminal aérea, constatando que está a 100% operativo para iniciar operaciones comerciales con un vuelo diario, cuya conectividad sería Valledupar-Bogotá. Vinimos de la Aeronáutica Civil con un equipo de inspectores y de expertos en seguridad operacional y de la aviación civil a visitar el aeropuerto de Valledupar, a acompañar a las autoridades municipales de salud en la verificación de los protocolos de bioseguridad y todos los aspectos de seguridad operacional para asegurarnos de que el aeropuerto de Valledupar esté 100% preparado para el reinicio de las operaciones. Afirmó que la expectativa es muy positiva. El aeropuerto se ha venido preparando adecuadamente. Tanto el alcalde como el gobernador han expresado el compromiso para el cumplimiento de los protocolos y se dé inicio a la operación aérea lo antes posible. La planificación que venimos adelantando desde la Aeronáutica Civil es para que a partir del 21 de septiembre los diferentes aeropuertos en regiones del país, 30 diferentes aeropuertos en diferentes regiones del país, se abran nuevamente a la operación comercial y de manera progresiva se vayan introduciendo los servicios aéreos. En este mismo momento estamos también trabajando con las diferentes aerolíneas en Colombia, recibiendo sus intenciones de operación, evaluando los posibles itinerarios y las frecuencias que nos están planteando para que el inicio se vaya haciendo de manera paulatina. Las oportunidades se han abierto para operar particularmente a Valledupar, a todas las aerolíneas comerciales que tenemos en Colombia y en este momento estamos a la espera de las propuestas que nos harán. La intención es operar con todas las aerolíneas en Valledupar y en este momento se está a la espera de las propuestas. Dentro de las posibilidades también se encuentra el aeropuerto del municipio de Aguachica, el cual también será inspeccionado en el día de hoy. La Aeronáutica Civil viene adelantando obras de mantenimiento en el aeropuerto Acaritama y adicionalmente viene adelantando estudios y diseños a fase 3 para desarrollar el proyecto de mejora de la infraestructura del aeropuerto Acaritama. Es importante mencionar que el día de mañana estaremos con un equipo de inspectores, expertos operacionales de la Aeronáutica Civil visitando el aeropuerto también para ver de primera mano las condiciones de seguridad operacional, la implementación de los protocolos de bioseguridad y ojalá poder reactivar rápidamente la operación comercial de nuevo en este aeropuerto. Es un aeropuerto que tiene una infraestructura muy buena, sobre todo en lo que denominamos nosotros el lado aire del aeropuerto, una pista en las mejores condiciones, unas zonas de seguridad y lo que necesitamos ahora desarrollar es toda la infraestructura de terminal, torre de control, cuartel de bomberos y obras complementarias para ir dotando esta zona, esta provincia y todos los municipios que sirve el aeropuerto de Aguachica de una infraestructura a la altura de las necesidades de esta región. La verdad la presencia del doctor Juan Carlos Sarazar el día de hoy acá a la gobernación del César es muy importante porque el proyecto del aeropuerto Caritama es un proyecto que se viene trabajando desde el primer periodo del gobernador Luis Alberto Monsalvo y que en esta ocasión esos estudios fase 2 que se hicieron hoy la aeronáutica civil gracias a la gestión del gobierno lo hacemos mejor está licitando lo que sería ya llevarlos a fase 3 y de esta manera poder en los próximos tres años realizar las inversiones necesarias no sólo para darle al sur del César y a los departamentos vecinos a toda la zona del sur un aeropuerto, un terminal aéreo que tanto requieren sino también para llevar desarrollo al sur del César. Así que daría un aeropuerto donde podrían llegar incluso ya aeronaves de mayor tamaño, aerolíneas comerciales y bueno todo esto se podrá conseguir solo si están los estudios de diseños listos y es lo que esperamos tener hacia finales del mes de diciembre. Hasta ahora Avianca ofrecerá sus servicios para conectar Valledupar-Bogotá en un vuelo diario y se está a la espera de otras solicitudes de aerolíneas interesadas. Tenemos hasta ahora la solicitud de la aerolínea Avianca para conectar Valledupar con la ciudad de Bogotá en un vuelo diario y estamos esperando otras líneas aéreas que puedan manifestar su intención. Por su parte el alcalde de Valledupar, Melo Castro, manifestó que la preparación del aeropuerto Alfonso López han sido un trabajo conjunto con las secretarías de salud local y departamental. Nosotros recibimos con beneplácito la llegada del doctor Salazar acá a Valledupar con el único interés de decirle que nosotros estamos listos con los protocolos de bioseguridad. Lo hemos conversado con el gobernador del departamento del Cesar donde ya hemos hecho un trabajo mancomunado. Pero lo importante aquí es también ver la voluntad de las empresas que prestan el servicio después de pasar este pico de la pandemia, Valledupar esté preparada para la reapertura aérea que tanto lo está pidiendo la ciudadanía y que también lo necesitamos. Wilson Solano, gobernador encargado del Cesar, dijo que durante la preparación se ha ofrecido el acompañamiento a través de la Secretaría de Salud Departamental con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en esta reapertura tan esperada por los habitantes del Cesar. Debemos decir, como lo mencionó el doctor Salazar antes de darle la bienvenida oficialmente al departamento del Cesar, que aquí seguimos los protocolos que han sido adaptados por el Ministerio de Salud y este acompañamiento que hemos hecho al concesionario del aeropuerto de Valledupar, la Secretaría de Salud Municipal, Secretaría de Salud Departamental, para que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Hoy precisamente se encuentra el doctor Salazar con su equipo verificando si Valledupar está listo para entrar en operación. La ciudadanía lo está pidiendo, las empresas ubicadas en el departamento del Cesar lo están pidiendo, pero aquí hay, yo considero que lo más importante es que se abra, pero de una forma segura y es el objeto de la visita a la aeronáutica civil. Y aquí estamos como autoridades, tanto del departamento y el municipio, velando junto a la aeronáutica civil porque todos los protocolos estén dados para reactivar la operación nuevamente.